48 guerridas tenaces y perseverantes mujeres integran el segundo curso del contingente militar femenino de las Fuerzas Armadas del Perú que próximamente viajarán a Haití para cumplir una misión de estabilización de las Naciones Unidas en ese país. Nosotros somos los encargados de formar al militar peruano en los estándares que requieren Naciones Unidas para ser desplegados en las operaciones de paz que tiene alrededor del mundo. Darles los conocimientos de operaciones de paz al personal militar. Desde el 1 de febrero se inició el curso con 23 integrantes del ejército peruano y 25 de la Marina de Guerra. Este grupo está conformado también por los oficiales Teniente Sarita Alvarado Chávez y la Teniente Segundo Marta Alejandra Vázquez Lagos. Cabe precisar que este grupo de cascos azules femeninos se complementará con las 23 integrantes de la Fuerza Aérea que realizaron el primer curso en el año 2010. La instrucción recibida en el Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz les dará la preparación necesaria que les garantizará en un futuro poder desempeñarse en forma óptima, aplicando los conocimientos adquiridos en forma conveniente. Este contingente femenino se ha capacitado para brindar apoyo en los campos de refugiados a cargo de la Compañía Perú, donde facilitarán el acercamiento a las mujeres afectadas en el conflicto civil que se vive en Haití, uno de los países más pobres del mundo. Como parte de su preparación aplicativa, dirigida y operacional en el campo, realizan diferentes actividades, entre ellas ingreso a zonas urbanizadas, dominación de inmuebles, patrullaje móvil, control de fronteras, puesta de observación, combate en áreas urbanas, desplazamiento en convoy, técnicas de tiro instintivo selectivo, práctica de primeros auxilios, entre otros. En aulas, reciben conocimientos amplios sobre el ambiente operacional en el área de las diferentes misiones de Paz a desarrollar, así como aspectos técnicos profesionales a aplicar en cualquier área de operación. La clausura del curso se llevó a cabo en el auditorio del Tribunal Supremo Militar Policial, donde el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército Luis Howell Ballena, recibió de manos de la Teniente Sarita Alvarado Chávez el gallardete del contingente femenino. Posteriormente, el ministro de Defensa, señor Jaime Tornel León, procedió a otorgar los certificados del mencionado curso a las integrantes de este contingente. Este grupo, integrado por personal femenino en las tres Fuerzas Armadas del Perú, marcará un hito y reforzará la presencia de la mujer en los diversos aspectos operacionales.